... RIP 22 Tecnicatura Seguridad Ciudadana de la Policía de San Juan E integrantes de la Armada Argentina y el regimiento patricios En este día del aniversario de Causete 121 años Van a saludar a la formación El jefe de la Gobernación Militar del RIP 22, coronel Fabián Iribas El señor Intendente El señor Gobernador Agrupación, aniversario Buenas tardes Buenas tardes, gobernador Hace lo propio el señor Intendente Municipal de Causete Agrupación, aniversario Buenas tardes Buenas tardes, señor Intendente Y el señor Gobernador de la Provincia Agrupación, aniversario Buenas tardes Buenas tardes, señor Gobernador De este modo entonces se ha pasado revista y saludo a la formación aniversario Hoy en homenaje a Causete Junto al señor Gobernador de la Provincia El señor Vice Gobernador Presidente Nato A la Cámara de Diputados José Sergio Iñac Diputado Nacional Daniel Tomás Pinta al frente Señor Jefe del Regimiento y Frontería de Montaña 22 Coronel Fabián Alejandro Iribas Descanse en hora Señor Jefe Sección Inteligencia Descanso Señor Intendente Municipal de Causete Juan Elizondo Diputado Departamental Diputados Provinciales Señores Ministros De Gobierno Adrián Cuevas Presidente del Consejo de Liberación Valentino Agrupación Firmes Al hombro Presenten Saludo Uno 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 Dos 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 ¡Gracias! 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 Agrupación, saludo, dos. Descansen, ahora. Descanso. 121 años del aniversario ahora de la ciudad de Causete. Y vamos a tener esta presentación muy especial. Se trata del himno a Causete junto a la banda de música de la Policía de San Juan. Agrupación, firmes. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Y continuando con el proyecto de seguridad provincial para todos, se aproximan los móviles de la Policía de Cajternac y el parque automotor también de nuestro municipio. ya llegando el día del palco oficial los móviles de la Policía Comunal encargados de custodiar todo el departamento aquí frente al palco oficial en las autoridades se encuentra defilando la Policía Comunal de nuestro querido Causete ahí recibe el aplauso de todo este palco de público que nos honra en estos 121 años de la fundación de la ciudad de Causete se aproxima también el parque automotor camionetas Toyotas Cayo también presentes desfilando mostrando el parque automotor que cuenta orgullo para la ciudad de Causete nuestro municipio Intendencia Profesor Juan Ramón Elizondo ahora se aproximan también los camiones compactadores hidroelevadores también mostrando el parque automotor que encuentra nuestro municipio tanque regador tanque también de lo que dice la parte de residuos y también las movilidades que ha incorporado el municipio de Causete mostrando su esplendor a través de su parque automotor desfilando mostrando toda su maquinaria y reciente también incorporación de nuevas movilidades para lógicamente mantener limpio el departamento con todo el agua como así también la recolección de residuos también nuevas movilidades con los camiones tanques que en estos momentos están desfilando frente al palco oficial de la provincia invitados de otro departamento y demás autoridades que han llegado para ser parte de este grande 155 escolar militar también se aproxima el maquinaria pesada una moto niveladora marca John Deere el desempeño de nivelación de calles como así también banquinas en el departamento aquí llegando frente a las autoridades la moto niveladora John Deere con el desempeño de nivelación de calles como así también banquinas en el departamento toda la maquinaria pesada de las motos niveladoras mostrándosela a nuestro Causete las nuevas incorporaciones que se han hecho en este municipio la municipalidad de la ciudad de Causete hoy Causete está de fiesta 121 años ahí están también los otros camiones que se han incorporado también en la nueva flota Causete ha crecido reacondicionados enormemente por eso prácticamente también ya se acercan los camiones volcadores nuevos que también han sido incorporados recientemente a la flota de maquinarias que cuenta el municipio de la ciudad de Causete los camiones bateas en este preciso instante también llegando la nueva incorporación de este nuevo camión batea que también participa de toda la maquinaria que cuenta nuestro municipio que hoy está cumpliendo 121 años el camión batea precisamente para el desempeño de acarreos de material ripio y traslados de material ávidos a zonas alejadas de nuestro querido Causete otro de los camiones bateas que también se acerca frente al palco oficial donde se encuentran las autoridades e invitados especiales en nuestros 121 años en nuestro cumpleaños camión batea Fiat y Beco el desempeño de acarreo de materiales de ripio y traslados de mercadería a zonas alejadas también unos utilitarios también vehículos reacondicionados que también pasan a ser parte de lo que es la parte de automotor del municipio de Causete Causete se siente Causete presente en este 121 aniversario de nuestro querido departamento de nuestra ciudad de Causete los utilitarios las combis y que sirven también para trasladar a gente que realmente lo necesita y para chicos con capacidades diferentes sierra ahí está también los patrulleros de la policía comunal que también velan por la seguridad del departamento de Causete y también se aproximan las maquinarias maquinarias agrícolas para los productores del departamento ahí en este momento pasando frente al palco oficial las maquinarias agrícolas que sirven precisamente para toda la actividad agrícola del departamento en otro esfuerzo más de nuestro municipio gracias también al señor gobernador de la provincia ingeniero José Luis Quioja que también nos honra con su presencia y que de esta manera a través del intendente Juan Ramón Elizondo estamos festejando 121 años de nuestro aniversario de la populosa ciudad de Causete hoy toda la comunidad se reúne en nuestra arteria principal la diagonal Sarmiento para acompañar a quienes nos visitan en esta tarde especial tarde característica San Juanina con el viento sonda que nos acompaña y que también nos permite compartir junto a todos este aniversario de nuestra Villa Colón hoy ciudad de Causete hay más escuelas que ya se aproximan que dicen presente desde los distintos puntos de nuestra ciudad de Causete llegan a la Villa Colón para acompañar a toda la comunidad en su festejo aniversario 121 años no se cumplen prácticamente todos los días orgullo de la gente de Causete que rinden su homenaje a este nuevo aniversario del departamento de Causete de nuestra ciudad la ciudad de Causete bienvenido jardín maternal frutillitas y el aplauso bien fuerte para estos pequeños que dicen presente en el aniversario de la Villa Colón ciudad de Causete el saludo a sus directivos y docentes que también orgullosos allí todos juntitos enganchaditos del trencito y con paso parcial saludan a las autoridades del palco oficial más allá del clima más allá del sol más allá del viento ellos quisieran estar presentes también en esta tarde y se aproxima también otro de los jardines maternales del departamento de Causete estamos hablando del jardín Ositos Mimosos el jardín Ositos Mimosos fue creado en el año 2000 tiene una trayectoria de 14 años en el departamento y cuenta en la actualidad con una matrícula de 85 niños divididos en sala de 7 independientes salita de 5, 4, 3 y 2 años turno mañana tarde y vespertino áreas especiales talleres expresión corporal y muchas ganas de aprender y jugar es lo que se encuentra allí en jardín maternal Ositos Mimosos el jardín presente en el nuevo aniversario de la fundación de Causete y felices de estar presente junto a este pueblo que hoy festeja un nuevo aniversario feliz cumple Causete es el deseo de jardín maternal Ositos Mimosos y este es el aplauso para nuestros pequeños el reconocimiento a los jardines maternales que hacen su paso frente al palco oficial otro de los jardines que se aproxima jardín maternal a Rulé a Rulé una unidad educativa de jardín maternal tuvo sus inicios en el año 2005 actualmente cuenta con una matrícula de 45 niños distribuidos entre salas de 1, 2, 3, 4 y 5 años en turnos mañana sieste y vespertino surge de una iniciativa de trabajo de las hermanas Miriam y Nancy Luna el objetivo de este maternal es brindar el servicio de cuidado y contención así mismo ayudar a los padres a formar ciudadanos con altos valores morales éticos culturales sociales y ecológicos esta institución trabaja con los niños de educación artística desarrollando competencia creativa y el desarrollo de las capacidades individuales y un grupo promover la expresión corporal y mucho más acompañando a Rulé a Rulé Pirincho también la mascota del jardincito y el aplauso para ellos también y hoy orgullosos recibimos a nuestra escuela de educación especial María Montessori creada por resolución ministerial por 11 de febrero de 1977 en la ciudad de Causete inaugurándose y comenzando con sus funciones escolares en mayo de ese mismo año en el fin de atender a los niños con trastornos psíquicos fue la primera escuela diferencial creada en zonas alejadas en el año 1994 fue construido su edificio propio y hoy dicen presidente en el aniversario de Causete nuestra escuela de educación especial María Montessori fuerte el aplauso para ellos muy fuerte ese aplauso de toda la comunidad caucetera muy bien presente también en el distrito de las chacras Causete al pie de la sierra de la huerta se encuentra ubicada nuestra querida escuela Romero Quifra allí en este pequeño oasis levanta su bandera de trabajo con su fe y la esperanza de las empresas sin tiempo hoy rinden homenaje en su nuevo aniversario los alumnos del ciclo básico rural aislada primario y nivel inicial que a pesar de las adversidades dan muestra de progreso y lucha permanente nos orgullense de anunciar que nuestra institución pasó a jornada completa incrementando el plantel de profesores especiales ofreciendo una educación integral por la cual se amplía y profundiza la atención a la inteligencia múltiples produciendo así alumnos más seguros de sus capacidades físicas e intelectuales bienvenido escuela Juan de Dios Flores nivel inicial de la escuela suboficial mayor segundo antenor yuel el aplauso para recibir a los alumnos de ellos que con paso marcial desfilan sobre nuestra diagonal salventos orgullosos de participar de este aniversario de nuestra ciudad de Causete aplausos para la escuela suboficial mayor su segundo anterior yuel nivel inicial y ahora sí también recibimos al nivel inicial de la escuela Hipólito Viete con el aplauso bien fuerte bienvenidos también niños pequeños caras alegres con sus manitas unidas de hacer castillos de agua y arena que se hacen presentes desde la escuela Hipólito Viete niños pequeños de gran ternura con estas manos de caramelo hoy se refugian en nuestra bandera tejida en esta escuela este establecimiento escolar inicia en el camino de saber a los pequeños de los médanos en sus tres salas de nivel inicial en 1976 se crea en esta institución escolar la primera sección de jardín de infantes en 1996 la segunda sección de cinco años y en el año 2013 la primera sección de cuatro años todo el nivel inicial de la escuela Hipólito Viete disfruta actualmente de nuevas y adecuadas instalaciones para la que tanto se luchó para bienestar de estos pequeños y de todos los que llegarán allí bienvenido nivel inicial de escuela Hipólito Viete ya se aproxima al palco oficial la salita de nivel inicial de la escuela Leonor Sánchez de Arancibia y este es el aplauso también para recibirlos a ellos ahí está el futuro de nuestro camcete recibe el aplauso de todo este público importante que se ha dado cita en esta tarde aquí precisamente en los 121 años en la ciudad de Cancete se hace su paso el N24 San Juan Pablo Segundo estrenando su nombre este nivel inicial N24 donde alberga salitas de 4 y de 5 años es uno de los niveles iniciales más grandes del departamento y estrenando nombre porque hace muy poquito pudieron bautizar este N24 con el nombre de San Juan Pablo Segundo actualmente actualmente muchos chicos desfilan para poder festejar junto a nosotros este 121 aniversario del departamento de Causete bienvenidos y alegres saludamos a los alumnos del San Juan Pablo Segundo N24 bienvenidos y el saludo de todos ellos que contento dicen presente en este nuevo aniversario de nuestra Villa Colón y Ciudad de Causete adelante adelante alumnos familiares docentes del N24 San Juan Pablo Segundo bienvenidos a esta fiesta del pueblo caucetero gracias por estar acompañándonos a todos vamos a pedir por favor a todos los vecinos y comunidad ir abriendo la diagonal Sarmiento para que pueda continuar el desfile hacia el sector sur ir abriendo más nuestra arteria y continúan ellos ya que hay un gran número es uno de los jardines más grandes que tiene la provincia de San Juan este N24 orgullosos están de estar presentes en nuestro desfile 121 años de la fundación de la ciudad de Causete la ciudad de las diagonales presentes festejando en esta tarde en estos 121 años de la fundación de la ciudad de Causete un año de su creación uno de los de los monumentos más juzgados y más lindos que tiene la provincia sin lugar a dudas ¿no? perfecto lo jugó una mara pasada el viento norte de que se hacía no se hacía el vecino aquí estamos creciendo no, pero gracias a Dios se ha calmado está muy bien creo que la gente está respondiendo a estos 121 años es muy importante en la vida de los pueblos la oportunidad de festejar sus aniversarios porque me parece que nos permite mirar lo que hemos continuado hacia atrás inmediatamente poner la esperanza de seguir trabajando juntos seguir construyendo la comunidad y la sociedad que todos nos merecemos Sergio Unier como siempre muy amable y las preferencias hacia los canales de los canales de los canales muchísimas gracias un abrazo grande para todos muchas gracias la palabra del doctor también nos visita el ministro del gobierno del departamento de Causete como están muchas gracias y bueno antes que nada un gran abrazo y felicitaciones este aniversario para todo el pueblo de Causete si los 21 años no se cumplen todos los días ministro un siglo y medio casi la historia la trayectoria de este departamento ya allí acompañados por familiares docentes hacen su pasada el jardín de infantes San Juan Pablo II agradeciéndole también por su participación por su apoyo y por festejar junto a tantos Causeteros estos 121 años gracias dice presente el nivel inicial de la escuela normal del superior general Manuel Belgrano este nivel se creó allá por el año 1948 con dos secciones de 5 años en el año 1972 se crean dos secciones más quedando conformado con dos secciones de 4 y dos secciones de 5 años en el año 1976 se creó el cargo de director de nivel inicial actualmente el nivel está conformado por 7 secciones 4 de 4 años y 3 de 5 años bienvenidos nivel inicial de la escuela normal superior general Manuel Belgrano presente en este acto de file aniversario de nuestra ciudad de Causete y se aproxima también nivel inicial de la escuela Pacífico Antequeda el aplauso para recibirlos a ellos también todas las autoridades escuela Manuel Pacífico Antequeda la escuela inicia precisamente en una pampa de algarrobos y desiertos circundantes con destino que impidieron de esta manera la formación de niños para una sociedad elevada precisamente un sol de fuego anuncian los días que se fueron sucediendo y sigue los colegios de nivel inicial se aproxima oficial corazón buenos cristianos y honrados ciudadanos educar evangelizando y evangelizar educando colegio parroquial nivel inicial cristo rey está junto a nosotros el aplauso para recibirlos este es el aplauso del pueblo de caucete que reunido sobre su diagonal sarmiento celebra estos 121 años ahora el aplauso de todos los cauceteros bien fuerte y ya se aproximan las alitas de nivel inicial tres víteros Mariano y Aneli muy bien grande y abierto donde asome el sol que llevamos adentro este es el jardín de infantes de la escuela presbítero Mariano y Aneli y ya se aproximan los demás establecimientos educativos nos preparamos para recibir a la escuela Juan de Dios Flores tradicional un informe guardapolvo blanco cuantos recuerdos a muchos traerá y allí están presentes orgullosos de utilizar este guardapolvo blanco están junto a nosotros alumnos de las distintas escuelas del departamento de caucete ahora hace su paso frente al palco oficial de la escuela suboficial mayor segundo anterior yuel el aplauso bien fuerte para ellos gracias por estar gracias por estar presente Zoom de la escuela Cocina, dos cuerpos sanitarios de niña y varones. Dirección, sala de docentes, secretaría sanitario docente. Gracias por estar junto a nosotros, Escuela Doctor Saturnino Salas. Ya se aproxima también, la isla donde se encuentra precisamente en este paisaje donde está presente la Escuela Obispo Zapata, donde prácticamente alumnos y profesores formándose de esta manera para ser hombres y mujeres del mañana. Ahí está la Escuela Obispo Zapata frente al palco oficial recibiendo el aplauso de todo este público que en esta tarde nos está acompañando en este 121 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Causete. Ya se aproxima nuestra querida Escuela Pedro Echagüe, nacida en el año 1865 de nuestra Villa Independencia. Este es el aplauso bien fuerte para una de las escuelas próximas a cumplir 150 años. Bienvenidos, bienvenida comunidad de nuestra Villa Cabecera, Villa Independencia, comunidad de la Escuela Pedro Echagüe. Este es el aplauso para todos ellos que orgullosos dicen presente en este nuevo desfile, en este nuevo aniversario de la Villa Colán. 121 años, 121 velitas. Está pagando el departamento de la ciudad de Causete, 121 años, con toda su gente, con todo su pueblo, a lo largo de esta hermosa diagonal. Y ya nos preparamos. 123 accusados. Agradecemos a los alumnos de la Escuela Hipólito Miedes que también están presentes junto a nosotros desfilando y festejando estos 121 aniversarios del Departamento de Causete. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a la banda de música de la Policía de la Provincia de San Juan con el aplauso bien fuerte, bajo la batuta de su director comisario Mario Jesús Riveros. Gracias por estar también en estos actos de aniversario nuestra querida banda de música de la Policía de la Provincia de San Juan de ese oasis en nuestro desierto, dice presente la Rómulo y Ufra junto a todos, sus alumnos y personal docente. Gracias por estar presente junto a nosotros. Agradecemos a cada uno de los alumnos que se dieron cita para festejar el 121 aniversario del Departamento de Causete. Se acerca la Escuela Estanilado del Campo a quien recibimos también con el apoyo. Se encuentra en la Escuela Estanilado del Campo en la localidad de La Puntilla de nuestro Departamento de Causete. Participan en esta oportunidad alumnos primarios acompañados por directoras y docentes de personal de servicio y docentes residentes gozando de este nuevo remodelación muy esperado y recibiendo un centenar de alumnos entre nivel inicial y primario desarrollando así capacidades guiadas por un grupo de docentes que creen la superación integral de cada uno de ellos atendiendo a lo pedagógico, humano y social. Muchas gracias, Escuela Estanilado del Campo. Ya se aproxima también la Escuela Andina. Escuela Andina, precisamente, actualmente localizada en calle Colón y ruta 270 Lotes de Álvarez del Departamento Causete, que es una historia institucional de inserción, precisamente, con una comunidad de 108 años durante los cuales no ha funcionado precisamente en edificios, cuyo edificio nuevo hoy está en pie y es orgullo de la ciudad de Causete. Escuela Andina, la escuela que actualmente localizada en calle Colón y ruta 270 Lotes de Álvarez en la ciudad de Causete, dice presente, la Escuela Andina en el 121 aniversario de la ciudad de Causete. Y ya se aproxima también la Escuela Leonor Sánchez de Arancibia, ciclo básico secundario de la Escuela Leonor Sánchez de Arancibia. Y nivel primario también, la aplicación de la estructura plantada en la Ley Federal de Educación importó cambios sustanciales. En todos sus niveles, junto a personal, docentes y directivos que también acompañan. ¡Fuerte el aplauso entonces! Para la Escuela Leonor Sánchez de Arancibia, presente. ¡Fuerte el aplauso entonces! Y así de esta manera continúan ellos con paso marcial frente al Palco Oficial de Autoridades, los alumnos de la Escuela Leonor Sánchez de Arancibia. ...y acontecieron en el departamento. Muchas gracias por estar junto a nosotros en Cuila Leonor Sánchez de Arancibia. Se hace aproxima también la Escuela Manuel Pacífico Antequeda de los 121 años de vida. CAUSETE presenta a la Escuela Tutelar del Departamento Manuel Pacífico Antequeda, centraria institución cuyo patrono recibido precisamente descendiendo en el título de profesor normal. Precisamente la Escuela inicia en una pampa de algarrodos, de desiertos y circundantes de destino. ¡Ahí está la Escuela Manuel Pacífico Antequeda! También con el aplauso de todo este público pasando frente a las autoridades que se encuentran en el Palco Oficial y este marco de público. 121 años de la Fundación de la Ciudad de CAUSETE, Escuela Manuel Pacífico Antequeda. Y ya se aproxima la Escuela Presbítero Mariano Yarelli, División Primaria. Alumnos y docentes de la Escuela Presbítero Mariano Yarelli se sienten orgullosos de portar el nombre de un ser que con extraordinaria fuerza espirituó la dulzura de sus gestos con sus sabias enseñanzas y oportunos consejos, restableciendo el cuerpo y el alma a sus queridos hermanos. Desde 1988, esta comunidad lucha incansablemente por formar pequeños en los valores que este sacerdote sembró en el pueblo caucetero. La Escuela Presbítero Mariano Yarelli, representada por nuestra bandera nacional y llevada orgullosamente por sus alumnos, dice presente en este nuevo aniversario de la Villa Corón, Ciudad de CAUSETE. Le pedimos, por favor, a la comunidad dejar lugar para que pueda transcurrir el desfile, por favor, a la comunidad de CAUSETE, a los padres, dejar más libres nuestra arteria. Bueno, decíamos que justamente la gente renojamos el aplauso para la Escuela Presbítero Mariano Yarelli. Y el aplauso más fuerte en la memoria del Padre Mariano, un luchador de este pueblo caucetero. Gracias. Coordinación de modernas técnicas de enseñanza, fijación de metas y previsión de recursos ante la necesidad de individuos cada vez mejor formados para desarrollar plenamente sus valores. La misión de la escuela unifica los esfuerzos con los hogares para brindar a los educandos una formación integral en lo psíquico, físico, espiritual y moral. El caucete ayer, Tierra Hostil y Bravia, donde el nombre de Pampa del Toro sintetiza el paisaje árido. Bienvenido, Escuela José Chiraposú. Y este es el aplauso para recibir a los alumnos que continúan desfilando sobre nuestra diagonal Sarmiento. Y aquí su limba, construyamos una cultura de paz, esto es de la escuela José Chiraposú. Cada uno de sus colores tiene un significado. El rojo representa el planeta Tierra, el naranja representa la sociedad y la cultura, el amarillo energía y fuerza, el blanco representa el tiempo y su deleites, el verde representa la economía y producción, el azul es la depresión de los sistemas espirituales y los fenómenos naturales, el violeta expresión del pueblo. Allí exhibiendo esta bandera en piema, el pala, es lo que nos acompaña desde la escuela José Chiraposú. Gracias al personal docente y alumno de la escuela José Chiraposú, que dice presente. Y ya se aproxima, frente al palco oficial, la escuela doctor Isidro Mariano de Zavalla, en el año 1991, la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, sancionó la ley número 6.163, en la que se impone el nombre del doctor Isidro Mariano de Zavalla, al turno tarde de la escuela José Chiraposú. El doctor Isidro Mariano de Zavalla, tuvo destacada actuación, no solo en nuestro país, sino también en otros países, como Chile, durante la gesta de mayo, integró en San Juan la Junta Subalterna. Este es el aplauso para recibir a los alumnos y docentes de la escuela doctor Isidro Mariano de Zavalla. Fuerte el aplauso de toda la comunidad de Causete. El establecimiento alberga a 647 alumnos, distribuidos en 23 secciones, desde la imposición de su nombre hasta la actualidad, la escuela trabaja para ofrecer a sus alumnos una educación basada en los principios de calidad y equidad, conforme a las exigencias de las leyes vigentes. Ya están frente al palco oficial ellos, a pasos firmes, acompañados por las banderas de ceremonias y docentes. Adelante, escuela doctor Isidro Mariano de Zavalla. Fuerte el aplauso nuevamente para ellos. Usted me había pegado ultra. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí están los niños, también de la Escuela Isidro Mariano de Zavalla. A ver el aplauso fuerte de toda la comunidad caucetera en su aniversario. ¡Que San Juan sienta que el pueblo caucetera está de festejo! ¡Viva Caucete! Hoy, a 21 años de su creación, el colegio cuenta con nivel inicial, primario y secundario con ciclo básico y orientados en ciencias naturales y humanidades y ciencias sociales con un total de 750 alumnos. El Colegio Parroquial Cristo Rey brinda sus propuestas educativas integral, abiertas a toda la comunidad. Fraternando por allí lo primordial que es la unión en la fe, cultura y vida para asumir responsabilidades de su futuro. El aplauso para el Colegio Parroquial Cristo Rey del Departamento de Caucete. ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! Dicen presente en este nuevo aniversario de la Villa Colón, hoy ciudad de Caucete. ¡Bienvenidos! ¡Adelante! ¡Colegio Cristo Rey! ¡Fuerte! Y ya se aproxima al nivel secundario también del Colegio Parroquial Cristo Rey. Colegio Parroquial Cristo Rey en el Departamento de Caucete con una patrícula de más de 750 alumnos entre nivel inicial, primario y secundario. Dijeron sí, estamos presentes en este aniversario del Departamento de Caucete. Gracias, Colegio Parroquial Cristo Rey por estar presentes juntos en este nuevo aniversario del Departamento. ¡Vamos! ¡Aplausos! Nivel secundario del colegio parroquial Cristo Rey de Causete. Nivel secundario del colegio parroquial Cristo Rey de Causete. Nivel secundario del colegio parroquial Cristo Rey de Causete. Nivel secundario del colegio parroquial Cristo Rey de Causete. Nivel secundario del colegio parroquial Cristo Rey de Causete. Nivel secundario del colegio parroquial Cristo Rey de Causete. Nivel secundario del colegio parroquial Cristo Rey de Causete. Gracias por estar con cada uno de sus niveles presentes en este nuevo aniversario. Nivel secundario del colegio parroquial Cristo Rey. Hacen este nuevo tiempo con ímpetu renovando y enfrentar así los desafíos del presente. Escuela normal superior general Manuel Belgrano también presente con cada uno de sus niveles. El aplauso para recibirlos a ellos también. Esta es otra de las escuelas antiguas y con mayor matrícula de inscripto de nuestra ciudad de Causete. Bienvenidos en sus niveles primarios y secundarios, nuestra Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano. Fuerte el aplauso para los alumnos, para los docentes de toda la comunidad de Causete. Desde el año 1946, forma ciudadanos participativos, críticos de su entorno en solidarios, que contribuyen a la afinación de una sociedad más justa, humana y sin exclusiones. Entendimiento en la educación como responsabilidad de todo lo que se construye como bien social. El tiempo entonces nos necesita como aliados, no como menores observadores, mucho menos como reliquias. Por eso quisieron estar presentes en este nuevo aniversario del Departamento de Causete. Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano presente. Y escuchamos el aplauso bien fuerte de toda la comunidad para nuestros alumnos que dijeron presente en este desfile sobre nuestra Diabora del Sarmiento. Todos los establecimientos educativos de nuestra ciudad de Causete están presentes en este desfile. Y lo decíamos, uno de los establecimientos escolares con más matrícula en el departamento. Alrededor de 2.000 alumnos distribuidos en nivel inicial, primario, secundario y con sus modalidades. Ciencias naturales, económicas y gestión de las organizaciones, humanidades y ciencias sociales. Y nivel superior que ofrece a la comunidad las carreras de profesores de nivel inicial, profesores de educación inicial y analistas de sistemas de computación. Todo esto y mucho se puede encontrar allí en la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano. Y así continúa, frente al palco oficial, los alumnos de nivel secundario de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano. El aplauso bien fuerte de toda la comunidad en estos 121 años de Causete, Ciudad del Este, San Juanino. Del departamento de 17 a través de la pantalla de Canal 40 y Canal 6, en vivo, en directo. Nuestra Villa Colón, hoy ciudad de Causete, celebrando un nuevo aniversario estos 121 años. Junto a toda su comunidad educativa, pueblo y gobierno, autoridades provinciales, autoridades nacionales y también invitados especiales que han llegado desde muchos puntos del país a compartir junto a toda la comunidad causetera este nuevo aniversario.